Cuando Shakira se iba a sus conciertos con los niños que eran bebés, los cuidaba mucho. Había un evento y bueno, que siempre me sacaba de cosas. No todo han sido flores, no todo ha ido siempre bien. Han sido momentos buenos y momentos muy malos. La controversial separación entre Shakira y Gerard Piqué sigue provocando todo tipo de reacciones. En los últimos días, la que se ha colocado en el ojo del huracán es la madre del exfutbolista. Luego de salir a la luz unas imágenes en las que presuntamente, quién sabe qué le estaba haciendo a la cara de Shakira durante un evento público, tratándola bastante mal. Ante esta situación, María, una amiga cercana a Montserrat Bernabéu y a la familia de Gerard, brindó una entrevista al programa español Cuatro al Día para hablar del calvario que está viviendo la abuela de Milán y Sasha. María es un hombre y relata el calvario que están viviendo los padres de Piqué. De acuerdo con la información de la íntima de los familiares de Piqué, todo lo que la cantautora dice de su ex-suegra no es cierto. Ella mencionó que hay cosas que son injustas. Hablan de Monse, que si la suegra somos malas, pues esta es la mejor suegra que le ha dado a conocer. Asimismo, la amiga informó que Montserrat siempre apoyó incondicionalmente a Shakira y que es por eso que no dirá ni una sola palabra, pero que tampoco le pedirá perdón a nadie. También salió a la luz la verdad acerca de los contratiempos que tuvieron el también empresario y Shakira. Según el portal Panititi, Shakira y Gerard tuvieron sus primeros cimes y diretes hace un año, momento en el que ella incluso le pidió que se fuera de la casa. El momento de esta petición era porque al parecer ya sabía que su expareja estaba poniendo el cuerno. Finalmente detallaron que los vecinos en diversas ocasiones vieron a Gerard Piqué con otras mujeres en su departamento de soltero, pero al parecer todo cambió cuando el catalán conoció a su actual novia, Clara Chía. Clara no fue la primera y eso lo sabía Shakira, y lo que parecía que podía ser un escarceo más de Piqué terminó siendo una relación estable y consolidada. Gran furor se vivió en redes sociales luego de que Piqué compartiera una fotografía junto a Clara Chía Martín, siendo esta la primera vez que ambos se presumen juntos en Instagram. De esta manera el exjugador del Barça hace oficial su romance con la joven española, que ha sido señalada desde la tercera en discordia entre él y Shakira. Pese a no tener un mensaje que la acompañe, esta romántica fotografía superó los 3.5 millones de likes en tan solo un par de días, pero por supuesto la publicación dividió opiniones entre los cibernautas, pues todavía hay quienes señalan a Gerard Piqué de haberle puesto el cuerno al intérprete de Te aviso, te anuncio, mientras otros lo felicitan por continuar su vida amorosa, pese al escándalo que lo persigue hace varios meses. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.